Una vida equilibrada Siempre es la base de las cosas que son grandes Ahorita voy a enfiestarme Darle hasta que el cuerpo aguante Yo soy puro pa' adelante Ya traigo el traigo en la mano Con mi viejo disfrutando De una muy buena fiestona Ya vamos rumbo pa'l rancho Pa' que bailen los caballos Ya jalamos la bandona Yo soy gente con la gente Pero no se me confundan Que traigo aunque hay que quererles De mi padre yo he aprendido Que la riqueza más grande Son los valores que tiene Ando al cien y pasadito Ya saben que ese es mi estilo No me muevan, no me dientes Las mujeres son mi vicio Y el perico que es perico Donde quiera va a ser verde Ya traigo el traigo en la mano Con mi viejo disfrutando De una muy buena fiestona Ya vamos rumbo pa'l rancho Pa' que bailen los caballos Ya jalamos la bandona Yo soy gente con la gente Pero no se me confundan Que traigo aunque hay que quererles De mi padre yo he aprendido Que la riqueza más grande Son los valores que tiene Ya traigo el traigo en la mano Crecet cosa buca la madre Yeah I love you ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.